Maldita, madita, buenas tardes. El día de hoy venimos al malecón de Veracruz con una tradición que solamente aquí en Veracruz la pueden encontrar. ¿Ya anda? Sí, papi, ya lo saben. ¿En qué otro lugar la pueden encontrar? Mira, carnalito, yo siento que nos identificamos más aquí en Veracruz. ¿Esa tradición no es en cualquier estado? Sí, no, en cualquier estado. Jamás aquí en el puro puerta de Veracruz es más chingón en más veras. Así que, carnal, ¿qué vamos a hacer hoy? Porque en la de gorro, aunque sea de dulce, yo veo que es un movimiento, se dará a conocer toda la banda aquí a los curistas y todo el movimiento como está. ¿Qué es la tradición de la rama? Sí, así es, aquí lo antiguo 1040. ¿En aquel tiempo? ¿No era esto tradicionalmente? Sacaba el segundo el arbolito de Navidad y era el que paseaban y el que enseñaban a través de toda la calle, las pones, 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 pero bueno, ya después ahora, en nuestra generación, ahora se corta una rama de un árbol, se adorna así como ustedes ven, que no somos la mera chingonería adornando la rama. Pero bueno, el esfuerzo lo hicimos. Son culturas que poco a poco se están perdiendo, carnal, no hay que dejarlas perder, hay que sacar a los niños, hay que llevarlos, vaya. ¿Tocó ahí a ti la rama de morro? Papi, yo antiguo de limón de lo que fuera, yo cortaba lo que fuera con tal de salir, papá. Oye, ¿y también llevabas unos puentes ahí porque si no te querían tindar? Sí, la maldad, sí, para las flotas, para las salas. Ay, porque no sé quién te cierra la puerta, quién te abra, quién te dé, quién no. ¿Pero si te lo pasaba chido? Sí, ¿qué edad tenías, tú? Ah, pues estamos hablando de los 8, 10 años, vaya, hasta los 12 años todavía creo que andabas ahí, no había tanta, digamos, este... Bueno, a mí después me tocó ya desgranecillo, pero porque quería dar dinero para salir a cotorrear. Bueno, pero se lo ganaba uno con la rama, banda, salía uno de la rama a cantar y todo eso, y la gente le daba un dinerillo acá, en la de su casa, y cuando no nos daban, ¡pum! Sí, mira, la brota te daba dinero, o a veces dulce, no había brota, o sea, a mí era feliz con lo que tenía en la banda, siempre cuando estamos acá cotorreando. Pero sí, bandita, esto de la rama es una tradición solamente de aquí, del puerto de Baracruz, que se da aquí en Baracruz, en diferentes lugares de aquí del puerto, y bueno, vamos a venir a Maricón, vamos a ir caminando, vamos a ver qué onda, la gente no se nos queda viendo, así, nos quedan viendo, así, nos quedan viendo, y esto es verga, es la versión. Muchos sí saben, muchos sí saben, pero muchos no, porque muchos no son de aquí, y muchos los que son de aquí sí saben más o menos a qué se refiere esto. ¿Y esta tradición es de qué día querida? Me parece que es del 16 al 24, me parece. Del 16 al 24 de diciembre. Es la tradición de la monta rama que tenemos ahí contemplada para toda la banda bandera. Acaba el 24, y ya después del 24, el papirín. Sí, contamos la moneda, y esto te toca, chica, Carlos, esto es para mí, y vámonos, contento, Toño. Ah, sí, porque eso te suele, ¿no? Se junta un dinero, se junta todo, y ya después al final, se juntan todos los que están, se cuentan dinero, y los que cantaron más fuertes, le dan más dinero, los que cantaron despacito, le dan menos. Pero oye, te voy a decir, la neta, nunca te tocó de esas de que te encontrábamos en la rama y tú estás en corto. Ah, sí, aunque se pusieran a tirarse de ellos, así de que, arriba del cielo, mataron un perro, me puede hacer fe de cerdo. Peleaban el cantón al que llegaba, porque ya conocían el cantón, que te daban chido, y llegaban, y decían, pum, pum, no, y la rama te da. Sí, banda, mucha banda, tengo que haber pasado por ahí, ¿eh? Sí, banda, llegaba a un cantón, y en el cantón sabías que te daban una buena banda, y veías otra rama ahí. Se ganaba, corría, y le quedaba haciendo así fear, así para que, muérete, hijo de la mierda. Pero bueno, mamita, empezamos, y esperemos que les guste el video. Ánimo, y puro para adelante, nada para atrás. Buenas tardes, buenas tardes. Hola, oiga, ¿a dónde nos visitan? Aquí, de Alvarado. ¿Ustedes conocen la tradición de la rama? Eh, más o menos. ¿Seamos de las que se refieren la rama? Atartándole a la... Ah, por ahí va, para ir. ¿De dónde nos visitan, dice? De nada, unos cajones. Un lanzando que quiera mandar. Un saludo para todos los que nos van a tomar. Ahí estamos. ¡Cállate, sí! ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, pues ya ven, ellos son de Alvarado, y sí conocen la tradición. Sí, estamos. Probablemente, alguna persona que no sea de aquí, de Puerto de Bacuco, como de DF, de, de, de... De Puebla. De Puebla. De Puebla. De Monterrey, o sea... De algún otro lugar de aquí, que no sea de aquí, de Puerto, probablemente no vamos a ver qué banderita. Ah, qué banderita. Mucha gente sí, está gente no. Así es. Pero bueno, que sepan, que lo copiaran para las rampas. Sí, que lo tienen y tiran. ¿Y si te la sabes todo? Sí, mira, más si no. Para la buena noche ya estamos aquí, aquí está la rama. Que les prometí, que les prometí venir a cantar Pero me ha guinando me tienden a quedar Me tienden a quedar con mucho cariño Como se lo dieron los reyes al niño Naranjas y malimas y colores Marín de la visten que todas las flores Arriba del cielo rompieron un plato El niño Jesús nació el 24 No quiero de a veinte ni quiero tostón Quiero a la hermana de coco que está en el sillón ¡Sí te la asumiste! ¡Sí te la asumiste! ¡Yo me sé cómo no te vas a saber! ¡A huevo, a huevo! ¡No le corromas y déjala! ¡Se quema, se quema! ¡Vale! ¡No te dije cero! ¡Pensé que no te lo sabías! ¡Está bien, está bien por puto! ¡Hala vieja! ¡No más! ¡Saludos para Diego! ¡Que se quedó en casita! ¡Gracias! 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 ¡Pues ya vieron Matita! Ellos conocen la tradición de la rama y nos condenaron ¡Ya saben! ¡Hace como un pan de la chela! ¡Ja! ¡El rostro! ¡Bandela! ¡Ya saben aquí! ¡¿Cómo le decimos acá?! ¡Aquí en Maracruz es pura gente hermosa! ¡Guapo! ¡Así ves! ¡Ves! ¡Pero cariitín de la tutu! ¡Porque me dicen el muñeco! ¡La chica me dice! ¡Oye! ¡Van muñeco! ¡No! ¡Papi! ¡Ves! ¡Aquí en peligro! ¡Ese soy yo! ¡Todo un hombre sobre el pecho! ¡Aca! ¡Las películas acá maniaco! ¡Oye! 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 ¡Los! ¡Oye! ¡No, pero ya vieron banda! ¡Ya! ¡Ya vieron banda! ¡Llovo! ¡Aguanta! ¡Hotilería! ¡No dejemos basura! ¡No dejemos basura! ¡Hotilería! ¡Aranjas y lima! ¡Limas y limones! ¡Maldita la Virgen! ¡Que todas las flores! ¡Arriba del cielo! ¡Hay un palomocho! ¡Donde se asoma el chavo del 8! ¡Aranjas y lima! ¡Limas y limones! ¡Maldita la Virgen! ¡Que todas las flores! Sacatito verde, lleno de rocío. El que no se tape, se muere de frío. Aranjapilima, animal, sin limones, madre, de la vez. Que todo haga flores. En un costalito de cal y de arena. Nació Jesucristo, la noche buena, por la noche buena. Un gallo cantó, dijo, power y ya para, porque ya amaneció. El día de hoy trajimos la rama aquí al malecón. No venimos a cantarla en sí, no venimos a echarle más así cantándola. Solamente la trajimos para que mucha gente la conozca, mucha gente se ha de preguntar, bueno, esto es que están haciendo. Por eso le hemos preguntado a dos, tres de las personas, que si saben un poco de la tradición de la rama, para si no, platicarles y decirles más o menos, que es una tradición de Veracruz. Exactamente, solo de Veracruz. No una tradición de algún otro lugar, no? No, 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 no. Me parece que hasta lo que es todo el todo, refuerzo a algunos partidos. Oye, Hernández, hay mucha gente, no? Sí, fíjate que para hacer, bueno, la fecha que se acerca, sí hay gente y yo creo que al ratito más va a seguir llegando algo más de flor esta banda. Pero como pueden ver, nuestro dolor, nuestra rama, vaya, es, ahora sí que... Es el mejor de todas. Es el mero chingón. Aunque ya hemos tenido un accidente ahorita, pero ahora tenemos al 100. Eh? Aunque como que se murió hace rato, esta esfera ya está rota. No, y otra se nos empezó. Otra voló. Manera, pero... La otra. Venimos con todo el entusiasmo, todo el corazón, llevarle a la canción de la rama hasta el corazón, a cada persona que viene por aquí y nos conoce la rita. No? Así es, así es, carnalito. Y todos los que están ahí atrás, carnal, di algo. A ver. Qué pelo, banda. Saludos a alguien. No, pues a toda la banda, felices navidades, felices años nuevos. ¿Algún saludo que tú quieras mandar? A mi camarada, este, Jesús de los Santos, de aquí de Paseo de Veja, de ahí de Cantarrana. Saludos a la fruta y a todos los suscriptores y a todos los camaradas que nos ven en los videos. Muchísimas felicidades en estas fechas. Aquí estamos para ustedes, bandera. Tu, algún saludo que quieras mandar? No, pues a toda la banda. A ver si no tengo saludos. Carnalito, un saludo que quieras mandar a la banda. Hola papi. Qué bueno. Un saludo que quieras mandar a la banda. Papi, un saludo para mi mamá, para mi papá, y también para Julián Notario que te vea ahí en los videos. Papi, ¿tú de dónde eres? De aquí. De aquí del puerto. ¿Tú sabes algo de la rama? Pues mira, sabes que es una tradición de aquí. Más me he pegado una chinga con ella. Sabes que es una tradición de aquí, pero alentame, que fue el hombre se pone de mamador y no me deja saber. ¡No! Hay que darle permiso. ¿Cuánto le tiene? ¿Me ha echado hace? Sí, carmán. A ver. Nosotros también con mi hermano, es que hablamos de Reinos de Tamaulipus. ¡Ah, pues este! Sí. Y a la buena noche ya estamos aquí, aquí está la rama, que les prometí, que les prometí venir a cantar. Un saludo. Un saludo. Un saludo a todos. Vengo desde Reynosa y los miramos desde ella. Ahí está, saludos. Me sale de Reynosa. Me sale de Reynosa. Ya sale de Reynosa. Gracias. Con permiso. No, no, no. Ya lo vieron. Así que tal si sabe de la rama, la muchacha tal vez no, pero pues, yo conozco de la rama, la chinga que me pusieron. ¡Ay, su madre! Y las buenas eran las de guayaba. Nunca te pegó una beguquiza. Con las de guayaba, en las canillas. ¡Ay, su puta madre! No me revolta. No me revolta. Oye, vamos a seguir caminando. Vamos a seguir caminando. Saludos a toda esa banda que fué de distinto punto, de la ciudad de México y de fuera de México. Saludos. ¿Cómo es el ambiente? El ambiente está bueno, está chido, la neta. Pero, particularmente, yo creo que somos la primera y la única rama que andamos aquí en el malecón hasta ahorita que lo he checado, ¿no? Sí. No he visto otra. Por eso es que te lo quedas viendo la banda. ¿Qué es esto loco? ¿Qué onda? No, no estamos locos. Traen unos de televisión de pajas. No le estoy encantando. Sí, la verdad. Sí, la verdad. Sí, la verdad. Sí, la verdad. La rama, sí. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ahí está. Pura tarjeta. Pura tarjeta ahorita. La rama, ¿qué onda? Pero ya traemos el celular de transferencia. Vamos y nos tumbamos. Sí. La rama nada más es puro idy. Sí. Mandita, pues estamos aquí con mi canal. ¿Qué se llama? Enrique. Enrique. Oye, Camarito. Tú eres de aquí de los puestos de Maricón. Sí. ¿Cuántos años llevas aquí en los puestos de Maricón? Veintiún años. Veintiún años. Veintiún años. Veintiún años. Aquí nació, creo, camarada. Aquí fue criado. ¿Y cómo ves ahorita el ambiente de la gente? Ha estado más o menos... Ha ido moviendo. Sí, ha ido moviendo. Sí, ha ido moviendo. ¿Y tú sabes algo de la rama, Camarito? De la tradicional rama de aquí del puerto de Maricón. A mí me tocó un huevo. ¿Te tocó con tres borrillos? Sí, a huevo. ¿Neta? Sí. ¿También te tocó estarte peleando en otras ramas? Sí, a huevo. Invítalo a grandes que vengan aquí a los negocios. Que vengan aquí a los negocios. Que vengan aquí a visitarnos porque necesitamos que todos vengan a comprar algo. ¿Qué tienes aquí? Mira, pizanías hechas en madera, cosas sin monchas, relojes de madera. Tenemos entrecoyares, pulseras, cepillos, llaveros. Mucho, mucho. Mucho, mucho. Mucho. ¿De qué hora ha sacado la cena? De 10 a 10 de la noche. ¿Todo el año? No, no. Nada más hasta que se acabe. ¿El año? El año, sí. Bueno, todo el año. Bueno, carmen. Adelaciones. Un saludo. Un saludo para todas las flotas de los Lombardos. Lombardos. Se la saben malita? Ánimo. Seguimos adelante. Para todos los Lombardos que no conocen. Estamos en el malecón de Veracruz, bandera. En el malecón de Veracruz nos encontramos ahorita. Vamos exactamente al Zócalo. Una de las cosas que venimos a ver. Es que adornaron el puerto de Veracruz. Para Navidad. Lo adornaron. Dicen que ven chingón. Yo no he venido. Yo tampoco he tenido la oportunidad. Aquí creo que había algo aquí arriba, ¿no? Ya no está. ¿Cómo estamos? Mira, saludando a la banda. Ahí está, mira. Mira, banda. Un saludo. Banda, saludos. A tu papá, tus hermanos, tu abuelita. Saludos a Cristian, al papá de mi camarada. Saludos. Saludos para Christopher. Y a su papá, Cristian. Pues sí, bandera. Aquí estamos, mira. Como pueden ver, la flota reconoce a Cacarlo. Y su tradición con la rama. Mira, solito. Vienen y depositan su cantidad. Aquí. En todas las monedas. Sí. Y estamos. Mira, está la flota. Mira. Como ven a la banda. En familia, banda. Estamos en familia. Saludos a la bandera. Un saludo a toda la bandita Jaroncha. de Ciudad Juárez. Un saludo a toda la bandita de Ciudad Juárez. Un saludo a todos los que tenemos. Y un saludo aquí. De parte de un Jaronchito de Veracruz. Para que no falten a las fiestas patronales. Para que no falten a las tradiciones. Eso es todo, banda. Este bando se parece a un influencer. Véanlo bien. Después ustedes van a ver a quién. Hola, papi. Cuéanle. Pues sí, banda. Como pueden ver. Estamos aquí en el Malecón. El Cacarlo se encuentra allá atrás. Con los fans. Con todos sus fans ahí. Que los saludan. Y estamos aquí. Creemos la tradición de la bandera. Contenta la gente. A Chile. Pues aquí andamos, bandera. Ya ven. Ya ven. Este sí conoce la tradición. Aunque no está aquí. Pero la conoce. Así es, banda. Con solitos. Solitos llegan. Banda. Sin depósitos. Se ponen la de Puebla. Si no, miren. Los tumbamos. Oye, ¿qué onda? ¿También trae armas? Ah, no son globos. Pensé que era rama. Pues porque si no te lo sabes. Yo soy malo. Muy malo. Chico, chico malo. Ya vamos llegando aquí. Al Palacio del Puerto de Veracruz. Así que ánimo. Puro para adelante. Como le dijimos. Venimos a ver los adornos. Venimos a ver que adoraron. Al usar un torpedo. Sí. Esto es para mostrarles a ustedes. Nuestro Veracruz bello. Que tenemos en nuestras tradiciones bandera. Aquí estamos. Ánimo. Pues si bandita. Como le dijimos. Ya estamos aquí en el Puerto de Veracruz. Estamos en el Palacio. Ustedes pueden ver. Aquí atrás de nosotros. Están los bolitos de Navidad. Alíbranos para arriba. Porque no creo que lo grabé todo. Aquí estamos. Y quiero decirles una cosa banda. Ya nos esperaba la flota. Puedes enfocar toda la banda que nos está esperando. Para tomarte una foto. Y la verdad. Quiere que les regalemos parte del video. Porque ya salió la banda. Aguanten. Ahorita les damos una foto. La flota está a 100 bandas. Pero bueno. Primero nuestro trabajo para ustedes. Ahorita la flota. Ya llegamos hasta acá. Al Puerto de Veracruz. Venimos como les dijimos. Venimos a enseñarles. Cómo adornar el Puerto de Veracruz. Bien chingón. Bien perro. Bien cabrón. Esperemos el Juste. Esperemos ustedes. Se lo disfruten. Ustedes puedan conocer un poco. De lo que es el Puerto de Veracruz. Abierto. No conocen todo. Pero si conocen el Paracón. Así es. Estamos aquí. Lo que es el mero Zócalo de Veracruz. Que juntos tenemos nuestra catedral. Tenemos el Puerto de Veracruz. O sea. Está bien. Ahorita les vamos a dar a conocer poco a poco. Un recorrido. Para que ustedes conozcan. Los lugares. Así que ánimo. Vamos sincroninando. Así que ustedes ya vieron. La Polita de Navidad. Hay mucha gente pidiendo unas fotos. Sí. Ahí atrás está toda la banda. Pero ya les digo. Aguanten. Una por una. Aguanten toda la flota. La puerta está montonada. Y mira. Hasta ahorita nos vamos chido. Tenemos que llenar ese cuadro. Y este otro. Así que ánimo. Yo para adelante. Ánimo. Entonces ahorita. Para que ustedes conozcan. Lo que es el Puerto de Veracruz. En la noche. En un ya casi casi lindo año. Casi casi para 24. Lo que es la tradición de la rama. Lo que es la tradición de aquí del puerto. Como se le pasa a uno. Como se le cotorea a uno. Como se la disfruta a la gente. De Maritos Villarrica. Saludos para toda la raza. Invite a la raza que tengo para acá. Vengan a comer aquí. Camarón. Pulpo. Sion. Hay de todo. Hay ceviches. Hay cocteles. Hay zarandeados. Hay huele la vida. Hay todo lo que tú quieras. Está la rama. Y está la rama y mi compa. Así que ya saben. No se pierdan. Suscríbanse al canal. Denle like. Compartan. Y activen la campanita de notificaciones. Esta noche. Ya vieron. Manda. Venganse. Venganse para acá. Aquí está Villarrica. Hay varios negocios. De manera manera. La mera verdad. Buena comida. La neta. Todo bien chingón. Todo bien ordenado. Todo bien perro. Todo bien cabrón. La gente se la está poniendo bien chingón. El lugar está bien cabrón. Como pueden ver. Estamos enseñándoles. Veracruz. Como lo adornaron. Como lo adornaron. El pecho tan hermoso que está en esta avenida. Está todo. Lo más hermoso que yo. Por eso venimos aquí. Porque aquí eran algo puro guapo. Se pueden tomar fotos. La neta. Honestamente. 100% dijeron mi amigo Choker. Los guapos. 100% guapo. La salud para toda la banda. Ya saben. Vénganse al corte de Veracruz. A disfrutar su fiesta navidad. Tenemos este. Ahorita si. Vienen al hotel. Al hotel Camarena. Traiganse buenos cobertores. No se les recomienda el Camarena. Por los norte. Los vientos. Hay mucha arena. La neta. Hace unos días. Se cruzó un hortazo perro. Bien chingón. Y pues nosotros ya salimos bacán. Así que. Algo más. No bandita. Que se vengan. Seguimos nosotros. Seguimos mostrándole. Pues si bandita. Ya como ven. Ya llegamos al punto. Central. De aquí del palacio. Y pues ya casi vamos a terminar el video. Ya nos vamos a ir para el cantón. Pablo. Que se pareció. Como viste el adorno. De aquí del puerto. Muy bonito carnalito. Como puedes ver. El Veracruz. Bocadrío. Siempre se esfuerzan. Para dar lo mejor de sí. En los adornos navideños. En todo. Que puede haber muchas familias. Niños. Disfrutando con su familia. Aquí. Las luces navideñas. Vienen muy bonito. A recrearte. Ahora sí que. Pues aquí los esperamos. En Veracruz. Esto es lo que le podemos otorgar. Paz. Tranquilidad. La mera verdad. Algo que me gusta mucho. Es que pusieron un chingo de nochebuena. Como lo ves hermano. Y pues sí. Como les decimos. Pues la neta. Es nuestro puerto de Veracruz. El más hermoso de todo el planeta. El más hermoso de todo México. Así como nosotros lo mandamos. Así es. ¿Algo mágico de eso? Saluditos a toda la flota. A todas nuestras compañeras. Que hacen tu trabajo. Día a día. Que están aquí cuidando. Las instalaciones. A todos. Un fuerte saludo. Y los esperamos aquí hermano. Que vengan. También un saludo. Una felicitación. Para todo el gobierno del estado. Cada fin de año. Hace todo eso. Para cada año. Para que la gente. Venga aquí al puerto de Veracruz. Y pues conozca. Y vea. Y pase una noche chingona. Así es bandera. Otro punto que quiero darle. Siempre de campo. Hay mucha limpieza aquí. Por favor. Que traen su basurita. Y posítenlo en el tanque de basura. Aquí hay gente de limpieza. Ahorita en estos momentos. Que están cubriendo las 24 horas. Aquí. Y aquí hay gente que siempre los cuida. Vénganse. Estén con la tranquilidad. Que está todo. Bien. Así. En la inseguridad. Vénganse a disfrutar. Un cafetito. La catedral. Están los. Son así. Que los portalitos. Vayan a ser familia. La neta bandita. Esperemos les haya gustado. Esperemos a toda la gente que nos ve. En otro país. En Estados Unidos. Bueno. En otros países. También yo sé que hay gente de México. ¿No? En Guatemala. En El Salvador. Hay mucha gente de otros países. Pero a la gente de Estados Unidos. Que nos ve. Que es de aquí. De Puerto de Veracruz. Esperemos que les guste. Esperemos que disfruten este video. Esto que lo hacemos para todos ustedes. Que nos vean a través de los videos. Y a través de YouTube. Así es. A todos nuestros paisanos. Que están ahí. En Estados Unidos. Que estamos. Llevando un pedacito. De lo que se vivía. Aquí en México. Que ellos. Están trabajando. Allá. Mucho fuerte. Para su familia. Banda. Aquí les mandamos. Todavía lo poquito que recuerden. De lo que tenemos en Veracruz. La Navidad. Ahí estamos. Seguimos. Un saludo que quieran mandar. A. A mi mamá. A tu mamá. Y a Ulises Ulido Mora. Y a Ulises Ulido Mora. Y a Ulises Ulido Mora. ¿No lo conoces verdad? No, no lo conoces. No te gusta conocerte carnal. Te los saludos. De aquí de mi carnal. Joshua. Y de mi carnal. Miguel Ángel. Y Donatello. Y toda la Tortuga Ninja. Yo soy Splinter. Oye carnalito. Pues muchas. ¿Eh? Oye. Oye. Ve los videos. Si. 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 Cuando ustedes floraron. El campeón. Te dije. Lo primero que te dije. Es que. Es que. Es que. Una. Una. Es que una chamaquita. Que le estaba quitando su mamá. Para que fuera. Es así. Muchas gracias carnalito. Joshua. Un saludo a Eder. A su. Juan de Eder. Dijera. No nos perdemos los sábados. Los videos. Estamos. En la sala. Los tres mis hijos. Y yo viendo Eder. Ay. Dijera. Horrible. Cuando sale esa. Luz grande. Ay. Muy emocionante. Dijera. Me dio. Muchisimo gusto. Verlos. Y conocernos. En persona. Mi hijo se va a morir. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Rafael Hernández. Un saludo para mi. Eh. Jared Hernández. Y mi hija. Diana Laura Hernández. Hijos. Miren lo que me vienen a encontrar. De lo que se perdieron. Oye. Y usted de donde nos visita. Yo nos visito. De aquí del puerto de Veracruz. De aquí 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 de Veracruz. No hay una vuelta. Le han tenido chupere. No. No lo quiero ir. Acostado. Con el teléfono. Su madre. Aya. Su máquina perua. Me dio muchísimo gusto. a conocerlo en persona. Mil mis saludos. ¿Ustedes se conocen por la operación de la Ramas? Pues sí. Pues, ¿qué le puedo decir? Que es de Veracruz, que se hace del 16 al 24. Salimos nosotros en la colonia de la Ramas, hacemos nuestras postadas y muchas cosas que hicieron. Me dio muchísimo gusto verlos, muchísimo gusto conocernos y se va a morir mi hijo si ve este video. Bueno, pues espéralos para el domingo. Sí, al domingo. Y nos vemos entonces. Muchísimo gusto, gusto de conocerlo. Ok, gracias, gracias. Hoy en el programa se me cuesta de mi canal, ¿cómo se llama? Héctor Domínguez Espejo. Héctor Domínguez Espejo, carnalito. Invita a toda la gente que nos dé a través de los videos, que cuando venga al Puerto de Veracruz, pueden venir. Es una buena opción, venir a tu negocio. Sí. A comprar, como ustedes pueden ver. Tengo de todo, tengo llaveros, tengo anillos, plumas, playeras, batas de niña, batas de adultos. O sea, tienes todo aquí para lo que quieras. Todos los turistas que quieran venir aquí al Puerto de Veracruz, lo encuentran con mi canal que se llama Héctor. Aquí ustedes lo pueden encontrar, son los primeros negocios. El negocio se llama el delfín, carnalito. El delfín. El delfín. El delfín 78. ¿Alguna pregunta que tú tengas acá para mi canal? No, de igual manera, veo que está surtido, tiene varias variedades para toda la flota que quiera. Venir a consumir algo local, aquí lo estamos esperando, con los brazos abiertos, y adelante, bandera, los esperamos para estas tiendas navideñas aquí. Oye, Camilita, como puedes ver, porque venimos con la rama. Sí. ¿A ti te tocó salir a la rama? No. ¿No? La verdad no. ¿No? No, manche. Bueno, es una tradición de aquí en el puerto de Veracruz, hermano. Sí, pero no. ¿No? Pero sí sabes de la tradición. Sí. ¿Cómo qué sabes de la tradición? De que celebran la rama, ¿no? Sí, de qué día que es. La rama se celebra a partir de 16 de diciembre, de 24. ¿Y qué sabe usted más de la tradición de la rama? Algo que sepa usted más de la tradición de la rama. Bueno, la tradición de la rama significa los nueve días que son de la rama, el nacimiento de Cristo. Ajá. ¿Eso significa entonces lo de la rama? Sí. Ok, ok, ok. Carnalito, un saludo, ¿quieres matar a alguien? No, pues a toda la flota de que te sigue el Cacarro, tu oficial, y a Eda Hernández que es tu... ¿Y de tu flota alguien que quiera de tu familia, de quien sea? A todos, a Nahum, a Bernardo, a Joel. Joel, si estás viendo esto. Aquí estamos, ¿eh? Aquí estamos con Carlos. Ay, no, 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 carnal, aquí en el malecón. Después de Colorado, cabalada, en el planeta. Bueno, pues ya estás carrolito, ¿eh? Ánimo. Y gracias, ¿eh? Muchas gracias. ¡Gracias.